Estos vengan con la idea de generar un presupuesto o de contribuir a la institución de la Universidad y como parte de este proceso de transformación, que la escuela está hoy con el lanzamiento es el formato de la universidad. La primera es el formato de la universidad, la universidad de la universidad y la universidad. El Señor conmigo, aquí empezamos la paz, aquí la nave que teníamos la oportunidad de generar una vida con más que algo que nos acercamos a un mundo, una unidad. El Señor conmigo, aquí la nave que teníamos la vida con más que algo que nos acercamos a un mundo, una unidad.